Hola, ¿qué tal? Saludos, te habla tu amigo y pastor Rubén Robondi. Bienvenidos al podcast de tu iglesia, Motor Church. Deseamos que estos mensajes sean de mucha bendición para tu vida y que juntos podamos experimentar el poder del Espíritu Santo, donde tu vida será transformada. Y hoy hemos titulado la palabra del Señor con título, La Mejor Arma. ¿Cuántos vinieron armados aquí el día de hoy? ¿Y le dejaron entrar con armas aquí? Eso, el arma del Espíritu Santo, el arma de la palabra del Señor. Miren, quiero que levante su Biblia en alto o su dispositivo, si lo tiene en su teléfono, la aplicación, la Biblia. Levántela porque esa es el arma que nosotros necesitamos para combatir el enemigo. ¿Ok? Y quiero que repita conmigo. Pero esta es la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Amén. Bueno, un aplauso a todos los que trajeron su Biblia. Y el que no trajo, compártala, por favor. Vamos a leer Biblia juntos. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 9. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 9. ¿Lo tiene? Ya va, porque yo no. En un minutico. ¿Ok? Yo voy a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Usted lo puede leer en Reina Valera. Es la misma Biblia. ¿Ok? Pero yo lo, desde que yo fui pastor de jóvenes, estaba yo un poquito más joven. Tenía 26, 25 años cuando Dios me llama. Tengo ahora 31. Desde ese momento, pues, he usado, con los muchachos les predicaba en TLA. Aunque yo, mi método de estudio en casa es Reina Valera en 1960. Tira, no entendí nada, no importa. Escucha la palabra y ya. Primera de Samuel, 21, versículo 9, dice así la palabra viva del Señor. Por su parte, David fue a Nob, donde vivía el sacerdote Aimelec. Cuando Aimelec vio a David, se puso nervioso y le preguntó, ¿Por qué vienes solo? ¿Por qué el rey me mandó una misión especial y me pidió guardar el secreto? Le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Next. Por cierto, tengo mucha hambre. ¿Podrías darme unas cinco piezas de pan o lo que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David. Mi esposa estaba en el encuentro esta semana y estuvo ayunando. Es broma, ¿no? Dice, dice, no te preocupes, respondió David. Que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas. Mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente. David le dijo a Imelec, ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ningún arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliath, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Alá. Está allí envuelta en tela. Detrás de mí un chaleco sacerdotal. Después de llevártela si quieres, puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David. Así, dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita, perdón, llamado Doek, que era el jefe de los pastores de Saúl. Amén. Hasta ahí. Le damos gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Señor, en esta hora, gracias por tu semilla. Señor, yo declaro que esta es la buena semilla y todos los que estamos aquí somos la buena tierra. Y declaro, en el nombre de Jesús, que dará fruto en nosotros al 30, al 60 y al 101. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la palabra viva del Señor. Yo no sé si usted ha escuchado esto antes, pero David, en la palabra del Señor, el Señor lo nombra en su palabra como un hombre conforme al corazón de él. David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué cree usted que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él iba a hacer todo lo que Dios dijera. La única manera de que nosotros podamos convertirnos en un hombre conforme, cuando hablo de hombre también me refiero a ambos géneros, hombre, mujer, conforme al corazón de Dios cuando nosotros estamos viviendo en obediencia. Muchas veces pensamos que el sacrificio es importante y creemos que el sacrificio es más importante, pero el Señor se gloría y se glorifica más en la obediencia que en el mismo sacrificio. Ejemplo, muchos servidores vienen y voluntarios, usted lo ve desde el parqueo, cuando usted llega, lo guían, le entra y son gente que sirve fielmente al Señor. Sirven cada domingo, en cada actividad, usted los ve allí sirviendo con amor y compasión. Pero el servicio a Dios jamás va a sustituir lo que verdaderamente es la intimidad tuya con el Señor. Dime, sigue. El servicio a Dios jamás es prioridad antes que tu intimidad con Dios y mucha gente se amarga la vida porque quizás a veces no le toca servir o hay gente que son un servicio eterno. Lo vimos en pandemia en el 2020 hubo un momento donde las iglesias cerraron y hubo gente que estuvo deprimida, se amargaron la vida porque no podían estar activos sirviendo. ¿Dónde está un alfolía? Entonces se sentían como enfermos dentro de su propia religiosidad. Y a pesar de que no eran personas catalogadas como religiosas, pero cuando les quitan el servicio o no puede servir en ese momento, se les va la vida y se les muere todo. Y no puede ser así. Si nosotros somos servidores de Cristo es porque antes tenemos una relación con Cristo. Antes de servir a Cristo tenemos una relación con Cristo. Bueno, pues ese era David, a pesar de que era un hombre, que fue un hombre que en la Biblia hizo de todo, asesinó, violó. ¿Qué no hizo David? Y usted lo sabe, quizás algunos de ustedes han leído. Algunos tienen menos Biblias que una mezquita, pero bueno, por lo menos han escuchado que sea un cuento infantil. Pero es importante que entendamos que por qué el Señor dice que David es un hombre conforme al corazón de él. ¿Será que Dios no leyó la Biblia? ¿Será? ¿Será que usted no supo? No, claro, a veces yo me pongo a pensar eso. Pero es que el Señor no está mirando tu pasado. El Señor lo que está es pendiente y viendo qué tú estás haciendo el día de hoy y cómo vas a estar el día de mañana. Dios se olvida que se olvidó. Cuando el Señor te mira, te llama, a él no importa cuánto pecado tú tengas, aquí no importa con cuánta religiosidad tú entras a esta iglesia, es la iglesia de Jesucristo. Pero eso no quiere decir que Dios no te vaya a transformar. Dios te va a transformar. ¿Y sabes qué? Dios se le olvida todo. Dios te puede comenzar a llamar a partir de este momento como un hombre, como una mujer conforme a su corazón. ¿Cuántos se alegran por eso? Y cuando leemos la historia de David, ya había sido ungido cuando estamos leyendo esta cita bíblica, esta palabra, pero no era rey todavía. David estaba huyendo del rey Saúl, literalmente, y llega hasta este templo donde le pide comida al sacerdote. Mucha gente, fíjate que es bíblico que la gente venga a la iglesia cuando tiene hambre. Yo soy de las personas que dicen que la iglesia está más para dar que para recibir. Dos amén nada más, dos lo creyeron nada más. La iglesia está más para dar que para recibir, familia. No digo con esto para que usted mañana venga a aplicar por una ayuda aquí. No, porque la iglesia somos ¿quiénes? ¿Quiénes? Entonces la iglesia está ¿para qué? ¿Para? ¿Para? Dar. Anótelo donde quiera, por favor, y que nunca se le olvide. La iglesia está para dar. Dios nos trajo a esta nación. Dios nos trajo a Indianápolis para bendecir a la gente, para darle pan al necesitado, para que la gente pueda llenarse de Dios. Y cuando entre aquí, como dije ayer, huela ese pan fresquecito y diga yo quiero volver a esta iglesia porque hay pan de vida. Hay palabra de Dios. Y usted está aquí sentado porque ha encontrado pan de vida en esta iglesia. Pero fíjate como David, David estaba huyendo del rey a pesar de ser un hombre ungido, a pesar que había matado a un gigante como lo era Goliat, tuvo un momento de persecución, tuvo un momento difícil que a pesar de que él podía matar al rey, él no tocó ese manto y prefirió irse lejos y encerrarse en una cueva. En la famosa cueva de Adulán, él estuvo encerrado ahí y ahí él prácticamente volvió a comenzar nuevamente. O sea, un nuevo comienzo. ¿Cuántos de los que están aquí han tenido un nuevo comienzo? Bueno, este nuevo comienzo que tuvo David, él comenzó de nuevo principalmente como un ejército difícil. Él se volvió a juntar y se encontró en esa cueva, en esa cueva con lo peor de lo peor. Gente endeudada, gente con un pasado oscuro. Hay algunos aquí así. Puro los suizos vinieron hoy. Así llegamos todos a la iglesia, familia, con un pasado. Yo llegué con un pasado. Yo llegué endeudado. Yo llegué montándole cachos, cuernos a mi esposa, siéndole infiel. Y sin embargo, así Dios me recibió. Qué tremendo. El Señor es capaz de recibir a cualquier persona como llegue. No importa, no importa condición. Nosotros también tenemos que ser modelo de Jesús. Jamás pongamos estereotipos. Jamás coloquemos la mirada por el externo de la persona. Si no miramos lo que Dios puede hacer dentro de cada una de ellas. Y Dios siempre aceptó a David tal cual como él era. Pero él sí entendió y Dios entendió que él era un hombre conforme a su corazón porque era obediente y no paraba de adorarlo. Familia, en los momentos difíciles, cuando más nosotros tenemos que adorar al Señor. Yo me acuerdo aquí con esta historia, estuve leyendo a la pastora y me acordé. Me vino a la mente como cuando David fue a la iglesia, el sacerdote tenía hambre. Y ahí el sacerdote lo único que dijo que lo que había era los pedacitos de pan consagrado. Por decirle en el algor católico la hostia. ¿Sabe cuál es la hostia, verdad? Ok, el pan sagrado. Aquí compartimos también y celebramos la Santa Cena del Señor una vez por mes. Entonces, ese pancito era lo que había. Y a pesar de todo, el sacerdote se lo ofrece a David, pero siempre y cuando no haya él tenido relaciones sexuales. Esto quiere decir que esté en santidad, que esté apartado. Y él le dice, no, 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 no te preocupes. Yo recuerdo una vez que estábamos nosotros en Venezuela pasando por un proceso económico bien, bien difícil. Estábamos ya, habíamos sido llamados al ministerio y yo estaba trabajando a tiempo completo en mi iglesia ya en Venezuela, llamada Príncipe de Paz en Acarigua. Y yo recuerdo que yo me iba a trabajar porque ya llamado a tiempo completo, yo tenía un llamado pastoral, tenía un llamado a tiempo completo, tenía una red de jóvenes que dirigir junto con mi esposa y mi pareja ministerial. Pero también como era llamado a tiempo completo, yo tenía un cargo administrativo, el cual tenía que cumplir un horario en la iglesia. Pero ya económicamente, mi esposa y yo estábamos mal, o sea, económicamente en proceso. Porque déjeme decirle, siempre se los he enseñado para que no le tome de sorpresa, y es que al que Dios llama, procesa. Es decir, el proceso forma parte del combo. Cuando Dios te llama, él te va a procesar. Él va a permitir ciertas cosas para probar a ver qué es lo que hay dentro de tu corazón. Es decir, si tú estás llegando a esta iglesia y dices, wow, desde que llegué a la iglesia, me parece mentira, pero mire, llegué a la iglesia y estoy limpio. Mire, no tengo. Porque la gente no se acuerda de cuando no tenían el mundo. La gente comienza a ver los detalles y los errores cuando llega al ministerio, cuando llega a una iglesia. ¿Por qué? Porque quiere buscar a un culpable. Y el culpable de la desgracia nunca vamos a ser nosotros. Siempre tenemos que buscar al culpable. Si no es la mujer que Dios te dio, no es por esta mujer que Dios me dio. O es por ese barrigo que digo, el hombre que Dios colocó a mi lado. Entonces, mientras nosotros estemos buscando excusas, no vamos a terminar de pasar ese proceso que teníamos que pasar. Estábamos pasando el proceso mi esposo y yo, y nosotros aguantando calladito, porque sí era lo que les puedo decir, que a pesar del proceso económico, nunca nosotros nos quejamos con el Señor. Señor, siempre sirviendo a Dios. Me iba yo caminando de mi casa a la iglesia y eran como unas ocho millas aproximadamente o más. Caminando más, yo creo que más, como 20 millas. Yo sé que duraba como 45, una hora caminando rapidito. Yo camino rápido, tengo unos pasos largotes. Bueno, así y llegaba. Y yo me acuerdo que yo no me regresaba a mi casa a comer porque después me iba a tener que volver a caminar nuevamente. Y entonces al mediodía a mí se me hacía eterno. Al mediodía, algunas veces yo me llevaba la comida, pero otras veces mi esposa no es de mucho cocinar. Cocina riquísimo, pero no es de mucho cocinar. Entonces yo a ella en esa parte hemos hecho un trato. Yo a veces me paro, me hago mi desayuno, y si hay cosas como en la calle, eso. Pero lo que mi esposa no hace, hace otras cosas, muchas cosas extraordinarias. O sea, a veces nosotros vemos el puntico de la hoja, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios. Mi esposa no es aquella ama de casa negada, Dios mío. No, pero es una guerrera servidora del Señor. Y para mí eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Habrá nombres aquí que piensen igual que yo? Mientras mi esposa esté sirviendo a Dios, esté ahí predicando para mí. Mire, yo como todos los días fuera, taco al pastor. ¿No ven? Entonces, ahí me tocó quedarme, me tocaba quedarme. Y hubo una vez que en medio de la dificultad, los muchachos, los demás iban a trabajar. Perdón, iban a comer el lunch, iban al lunch. Mediodía se iban, Rubén, tú te bajas, ¿qué te quedas? ¿Quieres ir con nosotros? Y yo me hacía loco porque obviamente ir con nosotros es cada quien paga lo suyo. Y yo, no, 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 tranquilo, estoy en ayuno. Vivía en un ayuno eterno. Y yo me acuerdo un día que tenía, tenía muchísima hambre y en la nevera del VIP, de la parte que están, aparte, estaba yo primero, no se me adelante porque tampoco se me atrase. Déjeme, las mujeres siempre quieren adelantar el cuento, ¿no les pasa? Bueno, aquí voy. Lo cierto es que llego y yo tengo aquella hambre y cuando veo y busco en la nevera chequear a ver qué había, porque a veces en los domingos quedaban cositas, tú sabes, que sí, quesitos, VIP. Entonces yo voy a la nevera y cuando abro, nada, eso parecía una piscina, puro luz y agua. Entonces observo yo y veo, nada, yo veo y cuando miro así, en la puerta de la nevera había era el pan que se daba en la Santa Cena. Porque se ríen. Había era pan de ese picadito, yo me acuerdo que era como pan árabe, lo usaban los servidores, lo picaban y lo compartían con el vino cuando hacíamos Santa Cena. Y yo dios mío, bueno, será eso que voy a comer. Y yo, ay señor, qué proceso. Y a mí se me salían las lágrimas. Yo eso no se lo contaba a mi esposa, sino después al tiempo, fue que yo le eché este un testimonio porque yo no soy de ponerme con esa, ¿verdad? O sea, lo cierto es que agarré eso y agarré ese pancito picado, hermano, y yo lo agarré y lo único que voy a hacer era un ketchup. Y yo, bueno, vamos a echarle ketchup, ve que sabe esto. Y cuando yo hago y le echo el ketchup y cuando pruebo eso, bueno, no sé si era el hambre, pero eso me sabía a mi achaguarma. Yo decía, yo me imaginaba, o sea, impresionante. Entonces yo comía y en una de esas llega un amigo pastor también, que ahorita está pastoreando en Colombia, Dilber Cerrada. Y llega y me dice, epa, Rubencho. Me decían Rubencho y Rubencho. Mira, ¿qué pasó? No, yo con aquella pena, me puse frío porque se dio cuenta que yo me estaba comiendo eso. Yo no, aquí con un antojo, tú sabes. Aquí yo digo, no, porque lo hago como snack. Y yo, ¿quieres snack? Y me dice, tengo hambre, dame ahí a ver qué sabe eso y le doy. Bueno, yo en mi dolor y en mi tristeza los dos estábamos comiendo como que si fuera achaguarma, comiéndonos pedacitos de pan con ketchup. Yo no sé cuántas veces usted en su vida le ha tocado pancito con ketchup. Pero cuando llega ese momento, cuando llega ese momento de dificultad, en ese preciso instante es cuando nosotros nos acordamos. Mira, si Dios me trajo aquí, Dios de aquí me va a sacar en bendición. Yo no sé qué proceso tú puedas estar pasando el día de hoy, cómo esté tu economía, pero por lo menos sea agradecido con el ketchup hay y los pedacitos de pan que puedan haber en tu nevera. Dale gracias a Dios con lo que Dios ha proveído. Dale gracias a Dios con lo que Dios fue a hacer en tu vida. Y volviendo al tema de Primera de Samuel, ya estaba como lo viejito, volviendo al tema, yo quiero compartir contigo tres puntos importantes de esta enseñanza para ir aterrizando ya. Y es, lo primero es que una vez que David había sido ungido, en vez de esperar que Dios hiciera las cosas, sale huyendo y se mete en la cueva de Adulán. Yo no sé, pero hay momentos en la vida donde nosotros, en vez de asumirnos nuestra responsabilidad, salimos huyendo. Y nos encanta huir a algunos, ¿ok? Porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Ustedes creen que David no tenía la fuerza, la destreza y la agilidad para matar al rey? ¿Por qué cree usted que no lo hizo? ¿Por qué cree usted que el rey David no quiso matar al rey Saúl? Lo primero que sentía el rey Saúl con David era envidia. Cuando se levanta la envidia hacia nosotros, usted puede dos cosas, o matar a esa persona espiritualmente y moralmente, levantando calumnia, diciendo, defendiéndose, o otra sale huyendo. Ninguna de las dos es válida. Deberíamos enfrentar entendiendo quién eres tú en el Señor. Saber qué valor tú tienes ante la presencia del Señor. Pero David, por razones, él no quiso matar al rey Saúl. Y va y se esconde en esa cueva de Adulán, sin su familia. Bendito sea el Señor. Y en ese lugar, solo se unen personas con él endeudadas. Que fue su segunda oportunidad, la segunda oportunidad que le da Dios. Con gente endeudada, gente quebrada económicamente, con problemas, algunos queriéndose suicidar y todos encuevados allí. En esa cueva de Adulán, ese lugar escondido, oscuro, donde muchos de nosotros podemos meternos en cualquier momento. Y de ahí Dios también te saca. Y en ese momento ahí se une con toda esa gente. Yo comparo mucho eso con lo que estamos haciendo aquí en Indianápolis. El Señor nos trae este lugar. Estando yo antes en esa cueva de Adulán, que era prácticamente Maryland, en ese lugar aislado, con mucho frío, en ese lugar ahí donde Dios nos preparó durante dos años y fue armando la plataforma de lo que usted está viendo el día de hoy. Y cuando el Señor nos saca de ahí, me coloca un ejército de gente, la mayoría endeudada, como yo, quebrado algunos emocionalmente, otros llegando a punto de divorcio. O sea, gente que la gente allá afuera, valga la redundancia, no daba ni medio. Gente que no daba un peso, un penny por esa gente. Y sin embargo, Dios lo une con un ejército para hacer cosas extraordinarias, en medio de la dificultad. En esa cueva de Adulán se acercan músicos, se acerca gente a tocar la batería, gente, pero pastor, y usted a esa gente la santificó, la ungió, no la llamamos. Porque Dios no llama al perfecto, Dios perfecciona al que llama. Dios prepara al que llama. Y a todos aquí se le ha dado la oportunidad de servir a Dios en esta cueva maravillosa. En esta cueva, donde el Señor nos está formando, donde el Señor nos está capacitando para ir a conquistar y para ir a derribar gigantes. Normalmente nosotros pasamos también por esto. Nos ponemos como David, porque cuando tenemos dificultades nos deprimimos. Cuando tenemos dificultades nos hace falta, nos hace falta como escondernos, aislarnos. Le pasa a los jóvenes actualmente. Actualmente los jóvenes se encierran en su mundo con su teléfono y usted le pregunta qué tiene y nada, no dicen nada. Y empiezan en un momento ya a hablar con, cuando su hijo comience a hablar con monosílabo, ore. ¿Cómo así, pastor? Que usted le abra a su hijo y te dice, ah, mire, hiciste la tarea. ¿Y? ¿Cómo te fue hoy? ¿Y? ¿Bien? ¿O? ¿Eh? Ya que no quieren ni hablar. Ahí comienza usted a hablar y a interceder. Porque cuando los muchachos comienzan a aislarse, comienzan a esconderse, comienzan a guardarse en su cuarto por hora, usted tiene que comenzar a orar y sacarlo de esa cueva de Adulán. Comenzar a agarrarlo de la mano, llevárselo a un parque, vea con tu hijo, pregúntale qué está pasando, qué está haciendo. Jóvenes que están en este lugar no permitan que la depresión, que la ansiedad, que es el mal del siglo XXI, acabe con sus vidas. El Señor tiene propósitos con ustedes, jovencitos que están en este lugar. Porque así como lo tuvo con David, un jovencito que lo que estaba era detrás del redil de las ovejas, no calificaba ni siquiera para su padre. Ni para su padre calificaba como un dragón que iba a ser. Y sin embargo, Dios de allí lo sacó. Dios te va a sacar de cualquier lugar de donde estés. Sal de esa cueva, sal de ese lugar, porque ya Dios te ungió. Y cuando Dios unge, Dios capacita. Cuando Dios te llena de presencia de Dios, Dios te va a comenzar a dar las herramientas para salir adelante. Amén. Nunca olvidamos lo que un día Dios nos habló a nosotros. Hemos recibido palabras, hemos recibido palabras proféticas, pero en cada una de esas palabras hemos caminado sobre esa palabra. El Señor ungió a David y David se convierte en rey. O sea, cuando Dios te da una palabra, apodérate de esa palabra que Dios te da. Pero también no solamente la vas a atesorar y la vas a subir en Twitter o en X o en tu red social, sino que sobre esa palabra tú tienes que comenzar a caminar. Sí, pastor, a mí Dios me dio una palabra, tengo que salir de aquí, tengo que hacer esto. Ajá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás caminando sobre la palabra? ¿Estás realmente ejerciendo y caminando sobre esa palabra que Dios te dio? Porque la palabra sin acción es muerta. David necesitaba accionar y cuando David accionó en nombre del Señor Jesús, agarró esa onda y mató a ese gigante. Esa fue la mejor fama, esa gloria pasada y sin embargo él no se aprovechó de esa gloria. Cuando llegó a casa de ese sacerdote, el sacerdote mismo le recordó lo que había hecho y le dijo, mira, tú tienes ahí una espada, usa esa arma, la misma espada de Goliat. David mató a Goliat ¿con qué? Con la onda, pero ¿con qué lo remató? Con la espada del mismo. Y ese Goliat era el problema y David enfrentó el problema en el nombre de Jesús. No solamente lo mató, sino que lo remató con su propia espada. Familia, el enemigo se va a suicidar. El enemigo se va a autoexterminar de tu vida. Ese enemigo que te está queriendo atrasar en tu vida, en tu matrimonio, se va a ir en el nombre de Jesús. Se va a extinguir el mismo con su propia espada utilizando la mejor arma. Y la mejor arma es la palabra del Señor. La palabra nunca vuelve vacía, familia. Cuando olvidamos lo que un día Dios nos habló, en ese preciso instante, cuando olvidas la palabra que Dios te da, comienzas a caminar como zombie. Comienzas a andar y ahí poco a poco te vas despegando de lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿En qué momento te despegaste de la presencia de Dios? ¿En qué momento hubo ese crack como lo tuvo David para irse a esconder? Yo quisiera hoy que usted que está en este lugar, algunos reconciliándose con el Señor, otros vienen de otras iglesias, otros vienen de sus países. Acuérdese en qué momento hubo ese crack en tu vida que quizás comenzó a decaer tu parte económica, espiritual. ¿En qué momento de la historia tú dejaste de creer en ese Dios maravilloso que te bendijo un día? En ese Dios maravilloso que salvó tu vida, que estuvo pendiente de ti desde que estabas en el vientre de tu madre. Segundo punto importante, cuando David estuvo en la cueva, escribió el Salmo 142. David agarró la espada en el templo y dijo, nada mejor que esta. ¿Cuál es esa herramienta que tú tienes en este momento para vencer al enemigo? ¿Cuál es esa arma que tenemos? ¿Qué es lo mejor que nos sale a nosotros? ¿Qué es lo mejor que tú haces? ¿Cuál es esa arma secreta que tú sabes que funciona en el momento que la tomas en el nombre del Señor Jesús? La palabra, el talento, el don, la habilidad que tú tengas, cualquier cosa que tú coloques en mano de Dios se convierte en un arma perfecta para tú poder derribar cualquier gigante que se te presente por delante. ¿Habrá alguien que lo crea conmigo? Sí, yo no sé si usted se va a emocionar con esa palabra o no. Pero David estuvo en esa cueva solo, sin nadie. David tomó esa espada porque era el objeto de su fe. ¿Cuál es ese objeto de tu fe? Hay gente que agarra como objeto de fe a la pareja y en la gloria sea para mi pareja. Hay gente que agarra como objeto de fe a sus hijos. Pero nada de eso se puede comparar con el poder del arma maravillosa que es la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos hacer ídolos aquí en la tierra, en absolutamente nada. esa pareja que Dios colocó a tu lado, esa judidonia, ese esposo, es una bendición Dios la colocó, pero jamás esa persona te va a amar más a ti que Dios. Dios te ama mucho más. Dios tiene especial cuidado de ti. Mujeres que están en este lugar que quizás pareja la puedan estar maltratando o gente que me mira a través del internet. Valórate. porque si hay alguien que te ama con un amor loco y eterno, ese es nuestro Padre Celestial. No permitas que ningún hombre te maltrate. No permitan que te digan malas palabras, no permitan que bajen tu valor. Mujer, valórate, vales mucho para el Señor. Habrá alguien que se lo crea en esta hora. Habrá alguien que se lo crea en esta hora. No importa cuál sea el problema que estés pasando, la espada que es la palabra de Dios te va a ayudar a tener fuerza para salir de esa cueva. Y con la palabra, pastor, pero ¿cómo hago? Hay gente que se encueva y no hay manera, no aceptan visitas, no se conectan en internet, no vienen los domingos y comienzan a aislarse. Hay gente, mira, con un llamado tremendo que hoy no están aquí sentados. Tú dices, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esa gente? Diga conmigo, se desconectó. Y cuando tú te desconectas del verdadero propósito y de la palabra del Señor, comienzas a secarte espiritualmente. Yo sé lo que estás pensando, pastor, yo tengo un Dios, el Dios me puede tocar a mí aquí, me puede tocar allá y sí, está bien. Pero si usted no tiene el hábito por lo menos de venir un domingo a orar, levantar las manos y venir con tu familia, no me quiero imaginar por un huequito cómo es tu intimidad con el Señor en casa donde nadie te ve. No nos caigamos a mentiras nosotros mismos. Necesitamos conectar con una comunidad, una comunidad de fe, gente que esté hablando el mismo lenguaje tuyo, que quiera lo mejor para ti, que puedan conectarse. En esa cueva estaba ese hombre ahí deprimido, pero conectó con ese ejército y con ese ejército combatieron y ganaron batallas. Tercer punto, David sabía lo que Dios había hecho con él. el ejército del rey Saúl no se atrevía a meterse en las cuevas a buscar a David porque si el pueblo de Israel estuvo por meses teniendo al gigante Goliat dirá no, si ese por meses tuvo un gigante llamado Goliat y el único que lo pudo combatir fue David, Johnny Locke me va a meter esa cueva donde está David, me va a cortar la cabeza a mí. Familia, el enemigo te teme, tú estás por aquí apabullado y así y el enemigo está aterrado porque sabe que tú eres el ungido, que tú eres el llamado, que tú eres la escogida y él no se va a atrever a acercarse más a ti. Sácatelo de la boca, échalo, no te preocupes, Dios te va a usar porque eres el ungido, el escogido de Dios. Dios te escogió de tanta gente que estaba allá afuera, Dios te escogió a ti. Tú eres el David de esta época, tú eres el David de esta época que te vio por un huequito matando gigantes y esos mismos gigantes que mataste en tu país, que mataste en el pasado, en los procesos difíciles, es el mismo Dios que te va a usar el día de hoy. Necesitas creértela nuevamente, necesitas levantarte en fe, creyendo que ese mismo Dios que te usó en el pasado es el mismo Dios que te va a usar el día de hoy. Sal de esa cueva, sal de ese lugar, sal de la cautividad, eres brillante, eres grande, el Señor quiere lo mejor para ti. Habrá alguien que se lo crea en esta iglesia. Y el problema de los cristianos es que no nos las creemos. Vivimos en una falsa humildad y andamos como colas tristes, acabadas y sin sueños. ¿Cuánta gente con sueños apagados en este país? En un país de oportunidades. ¿Cuánta gente tuvo que agarrar ese título, guardarlo en la mesita de noche? ¿Cuánta gente con sueños maravillosos, con metas, están hoy en un quince y un último? ¿Cuánta gente maravillosa que han matado gigantes están hoy apabullados por el sistema? Como lo dije en estos días, es un país con sueños gigantes para tener metas tan chiquitas. ¿Cuándo dejaste de soñar? ¿Cuándo te rendiste? ¿En qué momento te rendiste, iglesia? Dios te va a usar, Dios te va a llevar a un siguiente nivel, pero ese nivel tienes que dar tú el paso primeramente. la palabra de Dios nos dice que somos cabeza y luz del mundo y cuando nos apropiemos de ella vamos a caminar mucho más firmes. No va a haber gente apabullada, así, y no hablo solamente a la sumisión, porque hay gente que dice, no, sumisa, es que se deje, no, no, no. Cuando hablamos de personas que van a ser humildes entendiendo el poder y la grandeza que Dios ha colocado dentro de ti. Y si Dios lo hizo con David, un muchachito jovencito también lo va a hacer contigo. Si Dios lo hizo con muchísimos hombres en la palabra del Señor, con varios hombres de fe, ¿por qué no crees que lo va a hacer contigo si es el mismo Dios, el mismo de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre? Dios no pasa de moda, Dios obra de diferentes maneras, Dios te quiere bendecir, Dios lo quiere hacer. Somos los hijos de Jehová, la sangre de Cristo es el sello de la redención. Y lo ponemos por obra. Y si somos hijos de Dios, ¿por qué te conviertes y te comportas como un jornalero? Si tú eres hijo de Dios, ¿por qué con la cabeza abajo? Ve y toca puertas. Ve, comienza a prepararte, comienza a hacer cosas extraordinarias. Dios no te trajo aquí para ser mendigo. Dios te trajo para bendecir tu vida y bendecir tu descendencia. Nuestra descendencia será bendecida, será próspera. Habrá gente que lo crea ahora. Nunca puedes perder la fe. Y cuando culmine este año, estábamos ahí sentados, ya estamos en mayo, se nos fue el año. No, 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 todavía nos falta. Todavía falta mucho por recorrer. Pero cuando termine este año, 2024, cuando estemos a mediados de noviembre, diciembre, ¿cómo van a estar tus fuerzas? ¿Vas a estar mirando el reloj pensando que ya no lo pudiste hacer o vas a comenzar el día de hoy, ahora, que faltan todavía cinco o seis meses para que ese momento llegue? La gente es buena mirando el reloj cuando ya falta poco. Pero nos olvidamos de ese reloj cuando realmente tenemos tiempo para poder salir adelante. El tiempo de Dios es perfecto, nos agarramos de ese dicho. Está en la palabra. Pero el tiempo de Él es perfecto, el tiempo de nosotros va rodando. El tiempo se está acabando. Cada día pasa un año más, nos queda un año menos para cumplir la visión que Dios tiene con nosotros. Eso que te propusiste en el 2022, en el 2023, ¿lo estás cumpliendo el día de hoy? ¿Estamos realmente agarrando esa espada de doble filo? ¿Estamos agarrando esa arma, esa mejor arma que nosotros tenemos que es la palabra? O simple, nos estamos rindiendo y dejándonos que Dios nos hable con el pedacito que le habla al pastor. Familia, tenemos la Biblia en nuestra casa. Tenemos la oportunidad de formarnos, de crecer espiritualmente. Y yo necesito un ejército que se levante en fe. Yo necesito un ejército que se levante creyendo en la palabra, pero también educándose en ella. hay mucho por hacer aquí en Indianápolis. Hay mucho por conquistar. Hay muchas urbanizaciones, barrios, ¿por qué ir a predicar la palabra del Señor? Pero nos encuevamos, no nos atrevemos, porque nos falta conocimiento. Yo estoy seguro que estoy parado frente a los futuros pastores, líderes, evangelistas, adoradores de este nuevo siglo aquí. Nunca más dejes enterrados tus sueños, familia. El rey Naví, un hombre conforme al corazón de Dios, así lo recuerdan en la palabra del Señor, con todo y lo que hizo, ya deja que tu pasado te atormente y deja que tu pasado quede atrás, tanto el malo como el bueno, porque hay gente que todavía no avanza porque está pensando en las glorias pasadas, no porque yo en ella hacía esto, no porque yo tuve y yo tenía y te acuerdas el carro, la jipeta, olvídate, ¿tú crees que qué? La palabra de Dios es mentira, es verdad y dice la gloria postrera será mejor que la primera de esa palabra yo me agarro, ya deja de vivir del pasado, el pasado te sirvió para crecer, para formarte, para procesarte, para poder resistir el peso de gloria que Dios tiene para tu vida, en este momento, vive el momento, disfruta tu familia ahora, disfruta tus hijos mientras puedas, comienza a crecer, vete de viaje, sal con tus hijos, sal hoy, habrá gente que se lo entiende en esta hora, el tiempo se está acabando familia, game over, el tiempo se agota, ¿qué estamos haciendo nosotros para recuperar nuestro matrimonio? Estamos dejando que el tiempo siga pasando, que siga rodando, necesitamos creer en fe, el tiempo se agota, no hay tiempo, el tiempo se acaba, ¿dónde está tus hijos? ¿dónde está tu familia? ¿dónde está ese almuerzo? ¿desde cuándo no te sientas en familia? ¿desde cuándo no te sientas con tus hijos a preguntarle cómo le ha ido? ¿qué ha hecho? ¿qué no ha hecho? ¿desde cuándo? Familia, lo que yo más deseo en esta vida y lo que yo más disfruto en esta vida, aunque usted no lo crea, aparte de que me rasque la cabeza mi esposa y la espalda, es poder saber que yo partí de esta tierra haciendo lo correcto con mi familia, enseñando a mis hijos a tener temor a Dios, a mostrarle con hechos que vieron a sus papás matando gigantes, ¿qué gigante estás matando tú por tu familia? ¿qué gigante estás dispuesto a enfrentar en este momento? ¿y con qué arma vas a ir a enfrentar ese gigante por tus hijos, por tu familia y por tus generaciones? ¿es en los que se encueva? ¿es en los que hay que está empujando? Empujando, familia, yo prefiero atajar que empujar y se lo digo a mis discípulos. ¿Sabe qué es chimbo? Estar empujando a la gente sabiendo la gloria que va a venir a esta iglesia. Estar adulándole a la gente a que no se vaya, no te vayas del discipulado, quédate sirviendo, ya viene lo bueno, ya viene lo mejor, lo mejor está por venir, ¡que se vayan! Ellos se los pierden. Viene un peso de gloria sobre esta iglesia, viene una bendición grande sobre tu vida, sobre tu familia. ¿Tú crees que lo que hicimos ayer, ¿tú crees que lo que ayer se libró en el plano espiritual, 30 mujeres prácticamente, más 20 y tantas servidoras, liberando, sanándose, eso fue impresionante lo que ayer se vivió. Le dimos una patada en el hígado a Satanás. ¿Y qué es lo que viene? Lo mismo para otras mujeres. Hay gente que está distraída, hay gente que el mundo los está envolviendo y los está distrayendo en su propia concupiscencia y se deslumbra entendiendo que lo eterno eso no tiene precio. brincaban hasta el techo ayer viendo un animador en una tarima que se ponga el traje el que quiera gritando eufóricos por alguien que no dio la vida por usted ni mató ni dio la vida por usted ni lo haría jamás. jamás o somos fríos o somos calientes porque al tibio Dios lo vomita. Familia, esta iglesia, este ministerio que Dios me ha entregado junto a mi familia y con todos los que han creído en esta hermosa visión, no podemos estar jugando y nosotros no podemos permitir destruir con los pies lo que con las manos del Señor hemos construido en esta ciudad. Si usted se quiere enchamuscar con el pastor y eso es su problema pero es importante que aquí se comience a predicar el verdadero evangelio. es importante que usted tenga ese temor a Jehová, ese temor a Dios porque de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. No, no pueden. Es un momento que el Espíritu Santo pueda confrontar nuestra vida y nuestro corazón. Es importante y si usted ayer quizás se sintió mal porque no pudo ir a ese tipo de eventos yo le digo de corazón no se perdió de nada bueno. Lo eterno es lo que nos llevamos en el corazón. ¿Sabes qué te va a llenar y te va a hacer un servicio de adoración como el que vivimos ahorita? Una palabra poderosa en tu corazón y la palabra no mía sino la palabra del único que dio la vida por ti. Así que no te deprimas porque no pudiste haber ido ayer. No te deprimas por eso porque usted escogió la mejor parte del cuento. Usted escogió servirle a Dios. Usted escogió un encuentro personal con el Señor. Usted escogió lo mejor y la paga viene del cielo. Habrá gente en esta hora que se emocione. Habrá gente en este momento que adora al Rey de Reyes y Señor de señores. Habrá gente que crea en fe de lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Levanta tu mano al cielo y ¿dónde estás? Amén. Amén.